Saludos a todos, mi nombre es Alfonso Castejón y hoy vamos a cocinar unas sardinas frescas al horno. Pues tenemos aquí unas sardinas frescas y para comprobar la calidad del pescado tenemos varios puntos. Primero es el olor. Tiene que oler como agua de mar. Si empieza a oler a pescado es que ya se está haciendo viejo. Esto lo he tenido en el frigorífico unos 3-4 días. Cuando se empieza a difuminar el ojo y no es nítido y claro, es una señal de que está empezando a envejecer. Y otro de los puntos importantes es las agallas. Como podéis ver, si abrimos el mentón tenemos acceso a las agallas. Y si son frescas deberían de ser rojas nítidas completamente, brillantes rojas. Estas que tienen 3-4 días se están oscureciendo y son más marrones. Pero todavía estamos bien. Y ahora, para limpiar la sardina, dos filetes. Este es el primer filete. Otro filete por aquí. El resto, esta parte que es el abdomen, está lleno de intestinos. Lo primero que vamos a hacer es quitarle las escamas de fuera. Con un cuchillo más firme y la parte de atrás, no la que corte, vamos apretando ligeramente. ¿Veis cómo salen las escamas? Pues eso es lo que le vamos a hacer a todas las sardinas. Y ahora le vamos a echar un agüito por encima y se nos va a quedar perfecto. La tenemos ya limpia de escamas. Vamos a sacarle todos los intestinos y a limpiarla, haciéndole una incisión justo desde el recto hasta la garganta o la punta. Y vamos cortando ligeramente. Y esto nos va a permitir acceder a toda la cavidad pectoral, que es donde se contienen todos los intestinos. Darse cuenta que todo esto está conectado justo aquí y justo aquí. Así que introduciéndole los dedos, lo agarramos, lo quitamos de arriba y lo quitamos de abajo. Hemos preparado una bandeja con papel de horno y las vamos colocando una a una. Y este es el plan. Le vamos a dar una capa de sal. Por un lado le damos la vuelta y por el otro lado le vamos a dar mi churri. Os voy a dejar por aquí arriba el enlace para salarlo. Ahora nos giramos cada uno de ellos. Bueno, pues aquí tengo nuestras sardinas al horno. Tienen un olor espectacular. Yo estas me las voy a comer con una ensalada. Estas me las voy a comer con una ensalada. Bueno, pues aquí tengo nuestras sardinas al horno. Uy, ¿qué nos ha sobrado? Tienen un olor espectacular. Yo estas me las voy a comer con una ensalada. Estas sardinas al horno. Tienen un olor espectacular. ¡Qué olor! Mirad, mirad la sardina. Esta se ha quedado... ¡Uuuu! De lo bueno. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de pulsar, darle a me gusta. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!